La red de trata de personas buscaba a mujeres a través de WhatsApp y redes sociales. A las futuras víctimas les proponían viajar a China para trabajar en el oficio del modelaje. A las mujeres les ofrecían millonarios dividendos en dólares. Esta estructura contactaba mujeres en Santander, Antioquia y otros lugares del país, algunas de ellas migrantes. Les ofrecían trabajos como modelos en el extranjero. La organización criminal buscaba por todo Colombia a mujeres necesitadas de trabajo y de dinero. Se aprovechaban de estas condiciones y de su necesidad. Luego les hacían estudios fotográficos para enviarlos supuestamente a las casas de modelaje en Asia. Esta organización criminal venía delinquiendo desde el año 2015, donde captaban mujeres especialmente en Medellín, Bucaramanga y Cali, ofreciéndoles trabajo en otro país. La red de trata de personas les daba el dinero para el vuelo entre Bogotá y Madrid, luego a Ángsterdam y de allí a Beijing, China, donde eran esclavizadas en el oficio de la prostitución. Una vez orientadas a hacer los trámites correspondientes, llegaban a ese país y eran instrumentalizadas para hacer su explotación sexual. Como videos donde sometían a estas personas a vejámenes sexuales, que constituyen una violación alta y muy importante a los derechos humanos y a la dignidad humana. Y a través de diferentes maniobras las trasladaban a China, donde al parecer eran retenidas y obligadas a ejercer actividades de tipo sexual. 30 mujeres lograron volver a Colombia y denunciaron, pero hay muchas que aún continuaban prisioneras en China, porque no tienen cómo pagar la millonaria deuda con la red que las sacó de Colombia y las prostituyó en el país asiático. Dentro del proceso investigativo se pudo establecer que por sus servicios estas mujeres cobraban entre 100 y 500 dólares. Ese dinero les será descontado teniendo en cuenta una supuesta deuda que oscilaba entre 14.000 y 20.000 dólares. Por supuesto, cobro de viáticos y asesoría en su viaje al exterior. Bueno, por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. La policía y la fiscalía capturó a siete de los supuestos integrantes de la red criminal de trata de personas. Siete integrantes de esa estructura delictiva fueron capturados en diligencias realizadas en Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Quindío. Entre los detenidos está Daniela Botina Ocampo, alias La Barbie, quien sería la cabecilla y articuladora de todas las actividades ilícitas en China. Fueron capturadas siete personas mediante la diligencia de allanamiento de registros de ocho inmuebles a quienes se les imputó el delito de trata de personas y concierto para delinquir. Las autoridades investigan si dentro de las víctimas que viajaron a China engañadas hay mujeres del departamento del Huila o del Tolima. Es de anotar que cuando una mujer llega a China está debiendo 52 millones de pesos, algo así como 14.000 dólares, a la red criminal. Esta millonaria suma difícilmente se podrá pagar, por lo que seguirán esclavizadas ejerciendo la prostitución. La Dirección Especializada de Extinción de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a seis bienes, avaluados en 1.500 millones de pesos que pertenecerían a la red de trata de personas. La Dirección Especializada de Extinción de Dominio